y se nos cayó la galera ya no quiere ya miren muchachas que después del evento tenerlo maruca ya quieren eso no mauca me va a caer encima trate mirar grabad allá ah ya ve allá maruca no 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 mire fuerte la maruca me queda en la cámara ay ya espérate mirave maruca espérate pa vale voy a tomar una foto allá ¡Date una foto! ¡Date, vamos a tomar una foto de aquí! Vamos a despegar de ahí. Ahí va a caer. No se puede subir uno porque como ya... Y ahora sí. Y yo, no sé, si tú... Lo que viene a ser esta tormenta, Pablo. Sí. Madre, está cayendo. Quien va a haber todo para abajo. Señor Jesucristo. ¡Qué horror! Hola, Mónica. Imagínate que habrás venido el pasado. Viste Karen. Sí. Por amor de Jesús. Dios lo quiera, Mónica. Buena, Mónica. Bien. Esta es la Duralita. La Duralita. Está lista. Ahí está. Ahí está. y esto que es poquito en comparación a otra gente que los ha dejado sin casa a la laura sacó a la laura bola dice dale dale ponérsela hola laura laura no te voy a enfocar va en dos y algo bueno gente nada más este un corto videito para que vean como 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 quedó la ramada después de una gran tormenta que hubo anoche va anoche fue tres días de lluvia camarada y miren como quedó pero pero esperamos en dios verdad de que otros lugares bueno gracias a dios que aquí solo es una media cosita vamos que nos cayó vamos a hacer otra nueva cabal bueno entonces este vamos a vamos a terminar este viejito gente nomás demostrándole para que vean que como nos quedó la casita pero pero ya la vamos a volver a hacer así es de que bendiciones es o